Va a haber varios puntos de venta, bueno, en la escuela, en San Martín 287 y seguramente después va a haber algunos puntos más que los vamos a ir diciendo. Bueno, después de esta actividad en la escuela 1, ¿tienen la idea de hacer otra obra, la misma en otro lado? Y ofrecer no se ofrecen, pero bueno, por ahí lo que cuesta es, como es todo a pulmón, y todos trabajamos y todos estudiamos, me parece que es algo que todavía no, o sea, queremos llegar a ese día y ver qué pasa, porque un poco fue lo que pasó cuando hicimos en Espacio Teatral. Llegó ese día y bueno, después vimos qué pasaba y bueno, surgió la necesidad de todos de hacerla y bueno, es por la causa esta que es maravillosa poder ayudar a los egresados del sexto. ¿Cuántos chicos participan, cuánta gente participa en la obra? Te digo, 10, 11, más o menos. Bueno, pero ahora ¿cuántos somos? Ahora somos 8, creo, en total. Bueno, somos 8 personas las que participamos de esto, que al final se fue creando un grupo teatral que es extraescolar, ya no es algo que nació en el colegio, pero no es algo que ya esté incorporado en el colegio, ya es algo aparte, es algo que nos gusta hacer a todos y que supongo que lo disfrutan, porque yo lo disfruto cada vez que actúo y si me dicen para hacer una obra mañana yo voy y la hago, porque creo que todos haríamos lo mismo. Bueno, ¿qué personaje hacés vos? ¿Se puede decir? Sí, 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 lo he decidido, tranquilo, pues ya. Ya le decimos. Sí. El personaje que yo hago es de una travesti, se llama Rita, es un personaje tonto en sí, y también es muy sentimental, se pone triste, se pone mal por muchas cosas y bueno, eso es lo que conforma al personaje. Bueno, ¿y vos qué personaje hacés? Yo hago de otra prostituta que se llama Graciela, bueno, es la chica nueva, la más jovencita, podría decirse la más inexperta en todo ese tema de la institución. Bueno. Y también tiene que ver mucho conmigo porque yo también soy muy nueva en el grupo, es la primera vez que hago teatro, que actúo, así que me siento bastante identificar por el personaje. Bueno. Ya que está, puedo ser el mío. Sí, cómo no. Yo hago de la gringa, que es como la que regentea el prostíbulo, pero no lo hace desde una concepción de explotación, sino es la manera que ella encontró para sobrevivir en la vida. Entonces considera que alojando a las chicas y les brinda un espacio para que puedan alojarse y convivir como una familia. No lo ve como, porque su trayecto de vida la ha hecho llegar a esa mirada dura, pero bueno, ella las recoge como parte de su familia.